Ya no vivo con mis padres y me pregunto, ¿qué puedo hacer ahora además de decorar mi departamento súper extraño y llenarlo de hongos? Porque me encantan los hongos, algo que no me dejaran hacer antes, pues sí, saltar en la cama. Así que lo hice y acabé tirando una lámpara ahí, pues la verdad no importa porque nadie me puede decir nada, así que la volví a patear. Y después pensé, ¿qué otra cosa no me dejaban hacer? Y bueno, no dejaban que mi gatita se subiera a la mesa, así que la puse en la mesa, se cayó. Y pues para pedirle perdón le di un pedacito de pan y pues sí me perdonó al final, pero pues me sentí mal de todas maneras. Luego pensé, voy a ver películas que no podía ver antes y pam, 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 traumático. Así que mejor fui y puse la hermosísima hamaca y estaba un poco alto porque la verdad es que no se grabó, pero me di un madrazote. Y pues nada, los extraño mucho, mamá, papá, ¿por qué me dejaron vivir sola? ¡Hola chulos! ¿Cómo están? ¡Qué hermosos! Ahí vienen todos, Dios mío. Aquí podemos ver unos puerquitos. Veamos qué más hay adelante. Vamos a comprar vasitos con comida. ¡Yow! Ya encontramos a Bambi. ¡Hola señor Bambi! ¡Ay, güey! ¡Órale! Te quiero acariciar. ¡Señor, se puede salir de mi carro! ¡Ay, güey! ¡Estás bien grande! ¡Dale todo! Nos atacó un alce, por favor, si quieren ir a verlo, vayan a mi Instagram. ¡Lleva siguiéndonos horas, güey! ¡Lleva siguiéndonos! ¡No para! ¡Ya déjanos! ¡Oh, por Dios! ¡Cálmate, cálmate! Es una llama. Espero que no me escupa. No me vayas a escupir, escupón. Eh, con permiso, por favor. ¡Ay, qué horror! ¡Uy, uy, uy! ¡Tiene barba! Ok, parte 3. Próximamente. Un taco de mapache. ¡Hijos de su que horror! ¡Esa es mi pantufla! ¡Y ahí está la otra! Ahora sí me van a escuchar. A ver, primero que nada, ¿qué haces adentro, Stitch? ¡Vámonos, vámonos! ¡Chingua! ¡Lleva, cálmate! ¡Mírenlos nada más! ¡Y no solamente es eso! ¡También es mi gorra, güey! ¡Déjala! ¡Oye, oye! Sí, son unas bolas de ternura, pero también de destrucción. Y justo me acaba de llegar un paquete. Por cierto, les tengo la noticia de que ya van a venir por Sky y su nueva familia hermosa. Y tal vez, solo tal vez, me quede un perrito. ¡Ay, ya sé qué! ¡Son tatuajes! Para ponérmelos que aquí. ¡Miren, es un lobo! ¡Están hermosos! Bueno, pues comentenme si quieren ver un video poniéndome los tatuajes. Me puedo tatuar todo el brazo o me los puedo poner aquí. Y también comenten si quieren que me quede un perrito. En otras noticias, Shaq sigue sin usar su jaula. Bien ahí. ¡Ay no, un zorrito prófugo! ¡Ay no, un zorrito! Gracias.